Dinos un secreto que no se lo has dicho a nadie. Cuando era pequeña pues me gustaba un poquito más vestirme, pues como de chico. No, pues anduve con el ex de mi amiga y nunca se enteró. Esto se va a poner feo. Para que tengan contexto sobre los cosplayers y el evento de la Expo Juivo, los invito a ver mi video anterior que estaré dejando en pantalla. Déjame descubrir qué oscuro secreto esconden estos cosplayers. Y si tú tienes uno, no olvides comentarlo para que salga en el siguiente video. Y ahora sí, continuemos con el video. Ahora dinos un secreto que no se lo has dicho a nadie. Aprovecha que a lo mejor no lo vaya a ver esa persona. ¿Quieren un secreto? Ah, bueno, ahí va. Soy Batman. Ah, no, ese no. Bueno, por lo personal, bueno, a mí parecerá un poco raro, pero sí me dan miedo un poco los perros. ¿Los perros chiquitos? Pues, pues, un poco los, no tanto los chicos, pero sí más grandes, porque de pronto, no sé qué pasa, pero de pronto porque me ladran o como que me quieren corretear. ¡Morra! ¡Morra! Sí me han dado miedo. Cuéntanos cuál ha sido tu más grande secreto que no le has dicho a nadie. Eh, bueno, no podría decírtelo porque ya se lo diría a alguien. Pero no le digan a nadie, ¿eh? Soy cosplayer. ¿Ah, chica? ¿En serio eres cosplayer? Soy cosplayer. Ay, creí que eras Pedro Picapiedra, me arruinaste la infancia. No, soy un cosplayer. ¿Algún secreto que nunca se lo has dicho a nadie? Un secreto... ¿Cómo qué secreto? No sé, como algo así como de la infancia, de... Ay, pues yo me quedaba los cambios de las tortillas. O algo así de... No, pues anduve con el ex de mi amiga. Ya cabron, hable bien. Y nunca se enteró, algo así. Ah, ok, hubo un secreto. Ah, ya. Y ya, ja, 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 qué pena. No, bueno. ¿Cuándo era pequeña? Ay, no, qué pena, qué pena, qué pena. Cuando era pequeña, pues me gustaba un poquito más vestirme, pues como de chico, o sea, la verdad, que de chica. Y pues sí agarraba lo que eran los sacos de mi papá y sus pantalones. Y me los ponía, pues así a escondidas, ¿no? Y decía, ah, qué guapo soy. Un día sí me cachó mi papá y sí se preocupó porque dijo, es todo bien. Y yo de, no, sí, papá, perdóname. Pero hasta me puso sus zapatos así, chancleadas. Pero los calciones no, ¿verdad? No, 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 no. Muy dulce. No decía, no, 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 eso nunca no, no. Pero. ¿Dijiste pero? Los boxers para mujeres son muy cómodos, son muy cómodos. Sí, confirmo, una vez me puse sin querer los de mi hermano. Ah, pues sin querer. Ay, ceja. Dinos un secreto, ahí que nadie le hayas dicho y que puedas aprovechar para decirlo ahorita. Un secreto, me gustan los pollos. ¿Qué? Ah, sí, me gusta, me gusta mucho tener de mascota gallos. A mí también, chócalas. Y aparte, ¿también vienes de dragón? Sí, vengo de dragón. Ah, es cierto, ahí estamos los dragones. Que vivan los dragones. Que vivan los dragones. ¡Hurra! De aquí. Yo les cumplo tres deseos, no más. Yo nada. ¿Algún secreto que nos quieras decir y que no le se lo hayas dicho a nadie? Un secreto que le quiera decir y no se lo he dicho a nadie. Esto es algo incómodo, pero tal vez por mi apariencia, no sé, pero he llegado a un punto en el cual, siendo menor de edad, he llegado a enamorar a gente mayor. ¿Eres menor de edad? Sí. Tengo 15 años, este año cumplo 16. Es que la máscara no se nota. ¡Ay, mis ojos! Ya, 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 ya. Ahora sí se nota. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Sí se nota tu edad ahora sí. Sí que la máscara no. Y he llegado a enamorar a mujeres, pero lo raro es que también han hombres. ¡Muy bien, premios dobles! ¡Muy bien, premios dobles! ¡Muy bien, premios dobles!